Aquí le hemos contado el viaje que tienen que hacer los migrantes cada año por México en busca de cruzar a Estados Unidos. Muchos de ellos logran llegar a albergues de la frontera norte en donde se quedan por varios meses, pero en esos albergues hay muchos niños que han pasado toda su vida que han migrado. Estos niños viven o sobreviven así toda su infancia. ¿Por qué? Porque es muy negativo. Hay niños. Juego con mis amigos. Hay mucho espacio. ¿Y el espacio de las tiendas? También. Me gusta el espacio de mi tienda. ¿El pequeño o grande? ¿El grande? La mía más grande que la tuya. También me gusta de aquí porque es grande, tiene muchas veces para jugar. Fátima y Shen son dos niños migrantes que se encontraron en el albergue Juventud 2000 que pertenece a la red de apoyo al migrante en Tijuana. Ser niño y ser migrante en México y en el mundo se torna en una situación complicada. Los niños y niñas en contexto de movilidad se pierden de muchos aspectos que son básicos para estos, aprendizaje, seguridad, rutina y esperanza. El día se les va jugando, como Ross quien le gusta cantar y va creando redes de amistad en el albergue. Migra desde que nació en Santiago de Chile y hoy está en Tijuana, acompañada de sus padres de origen haitiano. A mí me gusta ser cantante, bailarina, me gusta participar en los concursos de baile, de canto y a mí me gustaría cantar hasta el final. Tan solo en el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana se calcula se encuentran más de 500 niños y niñas. Andrea y Michelle Rincón pertenecen a la organización Border Youth que brinda atención escolarizada. Y a ellos les cambia la vida, la migración como a todos. Claro, es muy interesante ver cómo los niños tienen esta capacidad de resiliencia, que al final de cuentas son niños y ellos continúan jugando, continúan haciendo sus actividades. Ellos tratan de seguir con su vida. En Tijuana se calcula que existen más de 20 albergues. En casi todos hay actividades para niños y niñas, donde el día a día ellos se muestran que ni el idioma ni el color de la piel marca diferencias. Bailan, juegan y se adaptan. Es la niña inmigrante que vive en los albergues en Tijuana.